Chicos, 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 chicos Ya sé que todavía nos llevamos a los 50 subs Pero tienen que compartir todo, tienen que compartir todo Tienen que llegar a los 50 que yo les doy la canción Y estoy preparando los looks La producción, bueno, la producción la tuve que llamar Así que, o sea, la producción No la voy a nombrar en el video Porque digamos que la producción Se llama Lo voy a hacer después, pero bueno Producción Porque yo voy a subir un video A veces me preguntan qué es esto de acá Es que mi hermana me estuvo ayer Me estuvo tocando O sea, me estuvo rayando todo Le dije ¿A qué quieres jugar? Y ella me dijo, ¿te puedo tatuar o tatuajas? Y me lo tatué con fibra negra Me puso como tetras romanas Eh, pero Bueno Compartan, compartan Que todos se suscriban Y ahora me voy a mirar Porque en serio es que estoy como muy Y ahora me voy a ir Y ahora me voy a ir Y ahora me voy a ir Gracias.